Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield en el super evento del salvaje oeste. Vamos a divertirnos. Mi idea es Home Tony. Ya queda poquito para que acabe el acto 2. ¡Madre mía! Para conseguir los 400 sombreros necesito conseguir todavía 5.300 placas de ayudante de Cherif. Tengo la plaza al nivel 10. Voy a poner a trabajar a los personajes. Me van a buscar armas y placas de ayudante de Cherif 16 y 8 respectivamente cada personaje. Ahí van todos a currar como locos. ¡Necesito recursos! ¡Vamos, vamos! ¡A currar, chavales! También termino de aplastar todos los bandidos que hay en mi ciudad. Incluidos los de las guaridas. Ya está todo, todo, todo limpio de bandidos. Vamos a intercambiar a la tienda general. Necesito 5 intercambios para conseguir una puerta del viejo oeste. 288 sombreros me dan 210 placas. 160 armas y 128 sombreros, 320 placas. 288 sombreros, 210 placas. 320 sombreros, 256 picos, 320 placas. Y un lote pequeño de 48 armas. Son 60 placas. ¡Venga! Me llevo la puerta del viejo oeste. La voy a colocar justo al lado de la otra. Así que parezca que se abre una y la otra no, ¿eh? Mira qué bonito queda. También voy a colocar el poste de agarrar caballos en la misma línea que están las puertas. Para que hagan una valla y solo pueda salir la diligencia. A ver cuántos me quedan. Pues algo más de 4.000. Tengo que reconocer que me quedan dos días, 18 horas. Esto serían solamente dos retos más y dos intercambios más. Así que me pongo como loco a hacer unos intercambios en los que intentaré gastar picos. Sobre todo picos, que tengo 10.000 y pico. Precisamente acaba en pico. Y si no puede ser esos picos, sean sombreros. Y como último recurso, las armas. Mira más picos por aquí. Sombreritos que también. Me quedan 3.400, 2.200 armas. 3.100 sombreros ahora. 2.800. Esto está bajando. Cuidadito. No me quiero quedar sin sombreros. Ahí va. Todavía 2.200. Placas de ayudante. Voy del tirón. Quiero dejarme esos dos días para el último de los premios. Por si las moscas. Pero no sé qué gastar. Venga, más armas. Ahora bien picos por aquí. Otra vez armas. Más picos. Otra vez armas. Hoy sombreritos. Pero son 96. Tiro por el medio. Más armas. Ahora salen picos y armas. Bueno, es que salen pocos picos. Todavía tengo 9.000. Sombreros y armas. Me está quedando muy poquitas. 1.600 placas de ayudante de sheriff. Sigo tirando en la tienda general recursos para conseguir placas. Sigo yendo de lotes pequeños prácticamente buscando no gastar muchas armas y sombreros. Quiero gastar picos, pero parece ser que es imposible. Todos los premios salen con armas o sombreros. Por fin una de picos, pero es que son solo de 192. Y me están haciendo gastar a lo tonto de 50 en 50 o de 100 en 100 las armas y los sombreros. A ver, a ver, a ver, a ver. Menos de 700 placas de ayudante. Si gasto 288 sombreros me llevaría eso, pero gasto 100 de armas. 160 sombreros y 128 picos. Uy... ¡401! ¡401! A ver que no te cojo el ancha. Son 210. Y ahora, pensándolo bien, me quedarían unos 190. Mira, no, 191 para ser exactos. 191. Pues tiro por el de 60. 131. Tiro por el de 170. Y esto está cumplido. Artículo desbloqueado. Consigo 400 sombreros. Que es el octavo premio del Acto 2. Y me voy a quedar con dos días, 18 horas. A 6300 placas de Ante de Cherif. Para conseguir y desbloquear el último premio de este Ae. Acto 2, el estable y princesa. He tenido que tirar de recursos, hacer un montón de intercambios. Me la voy a jugar. Tengo unas 60 y tantas horas para conseguir el último premio. Venga, venga. Ánimo a todos para poder conseguirlo. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie. Porque aquí seguimos jugando e investigando en los Simpsons Prefields. Super evento del salvaje oeste. ¡A la vez! ¡A la vez! Gracias por ver el video.